Música Hola amigos y amigas de A Cocinar Se Dijo Hoy estoy por aquí con un nuevo video Hoy voy a preparar una deliciosa torta de limón Y entonces amigos A Cocinar Se Dijo Bueno amigos esos son los ingredientes que vamos a utilizar en la receta de hoy Voy a estar utilizando 200 gramos de mantequilla 100 mililitros de leche 200 gramos de harina 40 mililitros de zumo de limón 4 huevos 1 pizca de polvo para hornear 1 ralladura de 1 limón Y vamos a utilizar 1 taza y media de azúcar Bueno entonces vamos a empezar mezclando los primeros ingredientes Por aquí tenemos un tazoncito grande Y lo que voy a comenzar a hacer Es agregar mi mantequilla Y vamos a agregar Nuestra taza y media de azúcar Vamos a comenzar Vamos a comenzar Por aquí tenemos nuestra maquinita que nos va a ayudar Bueno como se dan cuenta mire ya por aquí estamos mezclando Les recomiendo Les recomiendo que utilicen un tazon que sea hondo Porque yo tengo ese que no es tan hondo Y siempre tengo como inconveniente para batir Bueno Bueno amigos ahora el próximo ingrediente que le vamos a agregar Son los 4 huevos que tenemos Y lo batimos de nuevo Bueno ya por aquí quedo bien mezclado Ahora le vamos a agregar La ralladura del limón Bueno ya vamos a cernir la harina de trigo Y el poquito de levadura que vamos a utilizar Lo agregamos aquí mismo Para cernir Bueno vamos a agregarle la harina La mezcla que tenemos Y lo batimos Y lo batimos de nuevo Bueno vamos a agregarle nuestro zumo de limón Y traten de no mezclarlo tanto porque se nos corta nuestra mezcla Bueno ahora vamos a agregarle la leche Y la esencia de vainilla Es un poquito nada más de esencia Aquí ya no vamos a utilizar nuestra batidora Bueno por aquí estoy preparando mi olla Que es donde voy a preparar la torta Mi horno mágico Y le estamos agregando la mantequilla También le agregamos harina Para que no nos vaya a pegar Bueno mientras que yo hago esto Voy a mostrarles como va quedando mi mezcla Miren que textura tan bonita Se ve súper provocativa Haciendo de así Eso de harina Listo miren ya quedó Bueno vamos a agregar nuestra mezcla Un poquito de desorden por aquí Pero hoy Esto Y... 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 esta torta es super fácil de hacer y queda deliciosa bueno miren esta esta tapita va al fondo en nuestra olla tenemos que ponerlo a fuego mínimo porque si le ponemos mucho fuego se nos quema la torta ya saben que si ustedes tienen un horno convencional tienen que ponerlo a 200 grados más o menos por 30 minutos yo como tengo mi horno mágico que hace la función de un horno convencional lo vamos a tapar miren los huequitos tienen que quedar los huequitos tapados que no se vean los huequitos así de esta manera y fuego bien bien mínimo bien mínimo a punto de que se va a apagar bueno aquí vamos a dejarle vamos a estar pendiente de que no nos vaya a quemar calculando el tiempo bueno amigos ese fue el resultado de mi deliciosa torta de limón les voy a mostrar les voy a mostrar que yo hice por aquí un poquito de glaseado esto lo preparé con azúcar glas le agregué dos cucharadas de zumo de limón y dos cucharadas de leche entonces esto lo vamos a agregar a la calosa torta por todos los lados bueno amigos ese fue el resultado de nuestra deliciosa torta de limón ya le echamos el glaseado ahorita les voy a mostrar por dentro como quedó aquí vamos a ver aquí miren como quedó qué delicia espectacular no se imaginan cómo huele esto de rico bueno amigos yo espero que les haya gustado mi video que no olviden suscribirse darle me gusta y dejar sus comentarios y hasta una próxima oportunidad